El buen filmo, tres meses preventivo Yo con 19 acabo de cumplirlo La doña llorando, no sé cómo mirada Me van a pasar bien si es posado Ya tengo 10 de 20 siendo consciente La vida me ha golpeado muy de frente Me acusan de homicidio con cuatro gentes Sabiendo yo que soy inocente Ya tengo 10 de 20 siendo consciente La vida me ha golpeado muy de frente Me acusan de homicidio con cuatro gentes Sabiendo yo que soy inocente La vida me ha golpeado muy de frente Me acusan de homicidio con cuatro gentes Me acusan de homicidio con cuatro gentes Sabiendo yo que soy inocente Ya tengo 10 de 20 siendo consciente La vida me ha golpeado muy de frente Me acusan de homicidio con cuatro gentes Sabiendo yo que soy inocente Sabiendo yo que soy inocente En una celda oscura Solo viendo el tiempo cuando pasa En una celda oscura En una celda oscura Solo viendo el tiempo cuando pasa Ya tengo 10 de 20 siendo consciente La vida me ha golpeado muy de frente Me acusan de homicidio con cuatro gentes Sabiendo yo que soy inocente Ya tengo 10 de 20 siendo consciente La vida me ha golpeado muy de frente Me acusan de homicidio con cuatro gentes Sabiendo yo que soy inocente Ya tengo 10 de 20 siendo consciente La vida me ha golpeado muy de frente Me acusan de homicidio con cuatro gentes Sabiendo yo que soy inocente 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 Sabiendo yo que soy inocente